Juan José Herrera, buenas tardes. Bueno, pues mucha actividad para el 16 de julio en el Estado de México. Una pelea de campeonato mundial, otra más con la Roca Zamora y una función más en Villa Nicolás Romero. Platícanos de esta actividad, no usual. Sí, el Estado de México está trabajando fuerte, yo creo que ha caído en la confianza de los diferentes promotores. Y ahora tenemos este 16-3 funciones, uno en la Reyes La Paz, con la empresa Sanfer, otro en Metepec, Estado de México, con promociones del pueblo, y el promotor Diego Pérez, que va a ser en Guatitlán de Romero Rubio. Muy interesante, Alacran Bercher, un campeón mundial con toda la línea, expone contra un rival bastante peligroso, un tailandés. Sí, yo creo que va a ser una pelea bastante interesante, de probada experiencia los dos, va a ser un encuentro de pronóstico reservado, esperemos que le guste a todas las personas de los Reyes La Paz. Y bueno, luego en Metepec, en el pueblo mágico, la magia de la Roca Zamora, ¿no? Sí, se ha convertido en la segunda casa de la Roca Zamora. Si bien ella es de Toluca, bueno, las últimas defensas las ha hecho en Metepec, donde ya sabe que tiene un público cautivo, también un compromiso bastante duro, pero creemos que este platillo boxístico va a ser la delicia de todos los asistentes. Y luego, bien, Nicolás Romero, ¿qué hay quienes encabezan? Ahí es una función de corte popular, estamos tratando de fomentar este tipo de funciones, en donde participan solamente seis peleas a cuatro rounds y una a seis rounds, y que tienen la característica de que los gimnasios quieren tener en movimiento a sus diferentes boxeadores, y estamos fomentando en el Estado este tipo de funciones. Juan José, el hecho de que en un solo día coincidan Sanfer y Promociones del Pueblo, las dos empresas que son reinas en el boxeo mexicano, ¿qué representa para ti, para la comisión que encabezas? Un gran reto y una gran responsabilidad. Estamos distribuyendo al diferente personal de la comisión para que pueda atender cada una de las funciones y que podamos dar el servicio para el cual estamos preparados. Oye, el campeonato de Berchel es OMB, no hay ningún problema, en que vengan jueces del OMB, sanciones del OMB, o vas a poner jueces del Estado de México. No hemos tenido esa plática directamente con Sanfer, creemos que el día lunes estaremos platicando y sentándonos con ellos, y una vez que esté establecido esto, con todo gusto les podemos decir que jueces van a participar. Juan José, ¿algo que quieras agregar? Agradecer como siempre la atención, y bueno, decirles que el Estado de México da todas las facilidades y garantías para poder llevar a cabo eventos boxísticos. Juan José Herrera, muy amable, muchas gracias por tus palabras para el boxeo en un conjunto de forma. Gracias a ti, muchas gracias.